Bajo el sol ardiente, mi corazón latente Siente amor creciente, será para siempre En la luna clara, mi alma ya no para Esa mirada rara, que a mí siempre ampara Ay corazón, suerte, sin ti me siento inerte Amor es tan fuerte, desde siempre lo siento Tus ojos son luceros Son dos soles sinceros Amor que es verdadero Lo quiero sin peros En el viento susurros Tú no me entre murmullos Yo caigo en tu embrujo Tu amor es mi refugio Ay corazón, suerte Sin ti me siento inerte Amor es tan fuerte, desde siempre lo siento Amor es tan fuerte, desde siempre lo siento Amor es tan fuerte, desde siempre lo siento